Hola a todos como ustedes, espero que se me encontré super bien y hoy estamos con The Binge of Isaac Reviz y vamos a jugar una RAM vale, una RAM vale, una moto cualquiera pero vamos a ganar el ator y a ver que nos toca traemos solo los personajes Lázaro y Isaac that in the box vamos a tocar Lázaro y ya está vale, esas gafas que son I have seen everything ooooh las zonas secretas chaval que bien que bien la de Zap vale, vida aumentada no puedo volver, mierda no, claro, yo porque vale, pero me voy a decir vale 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 perfecto eh, eh, eh vale, ya, no vale, perfecto eh, espera, la voy a coger vale, ahí está la habitación del boss aquí, viene ahí aquí perfecto vale, muy bien vale vamos a ver si nos toca aquí a la cartita vamos a ver si nos toca aquí a la cartita vamos a ver si nos toca más nada y todo eso las gazacas molan las que tiene, ver aquí vale, vale 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 Vale, lo va a ir guapa Vale, perfecto, contra Dingle No, que invoca mierdas Nunca mejor dicho No, el efecto ese que hace de correr No he visto nada Ah, no sabía que iba a hacer esto ¡Otra vez! Con este personaje me pago muy Avisado que iba a ser lo de correr otra vez Ey, que te hiciera ¡Quita la mierda de mierda! ¡Que no te cagas! ¡Que no te cagas! ¡Tu mierda! ¡Ah! ¡Llora más! ¡Llora! ¡Coño de la madre! ¡Ti! ¡Coño de la madre! ¡Ti! ¡Uijú! Si vio ese... ¡Vamos! 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 ¡Tinsmatch! Eh... Vale, no soy un poco de daño, tío Pero... ¡A ver! ¡Está súper tocado! ¡Machito! Necesito calzones ¡Tin! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Ahora qué podemos hacer! ¡Vale! ¡Joder! ¡Ay! ¡Yo! ¡Cabo! ¡Ay! ¡Yo! Los juegos que... No sé porque soy mal contra los juegos machos No sé que dan bien los videojuegos, pero me gustan Es igual Bueno, aquí hay una habitación secreta Así no nos va a matar a excusas bombas para... Habitaciones Secrets No sé mirar aquí un corazón o algo Bien Perfecto ¡Eh! Vale, caí a remolinaros Aquí no nos va a matar ¿Qué es esto? Speed Down, tío Madre mía ¿No queremos monedas? Ni nada, macho Si romperamos esto, ¿qué va a ser? Tenemos moneditas ¡No! ¡No da mierda! ¡Joder! 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 Vale, entramos Toxic Splash ¡Oh! ¿No se hubiera broteado si yo? vale 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 vamos a ver parece que no ha subido el daño tío no sé ahora veo una habitación secreta oh mira que música más epic vale ahí no he entrado donde estará? boss fight? aquí ya no he entrado? no vale aquí está contra monstruo vale no está mal que fácil que no mataba esto madre mía esto va a ser complicado eh es que estoy con un monstruo y esto es que quiero poder ganar mosca pum menos no estoy pendiente de sabía que me iban a tocar tío macho me cago en que me pasa hoy tío vaya rum de mierda que me va a salir en fin de에도 no lo vamos a ver sí no vamos a ver y eso ya ya no no voy a dar No sabía que iba a ser ese ataque Perfecto, muerto Vida, tío, vida Sí Vida aumentada, vale Pero yo quiero corazones Uuuuh Uuuuh No, no ¿En serio? ¿Esto qué es, tío? No llego Vale, esto era lo de que podré volar Sí Así podemos coger las cosas que haya O sea, en plan por fuera O sea, que no podemos coger porque están Tratamos que pasar Ahora lo veréis ¿Veis? Por aquí podemos pasar Y con unos más no podríamos pasar Porque no volamos Vale, estos fuegos Se supone que disparan ¡Ahí va! ¡Ahh! Que no 작업an un poco de miedo Me lo voy a coger ¡Hmm! A ver Hay un montón de objetos He conseguido todavía Pero que se va ¡Ajá! Si empezamos por aquí No nos da nada Pues vale Ahí está sin sitio esta Es la leche eh, esto de la habitación Vale, aquí había un otro bomb Eh, maniga maniga Eh Hombre Perfecto, tenemos toda la vida completa Más un corazón Joder Yo no los odio eh Esto hay veces que se tiran Pero de tiempo, sin a Sin abrir la cabeza Tío ¿Veis? No la abre, ahora, ahora, ahora No tío, no pueden haber matado ya Quiero abrir la maldita Cabeza macho A ver un cabeza tío ¿No? Vale, por fin Madre mía macho, de verdad ¿Que abra la cabeza? Ahí Joder, me ha costado eh Vale, vale Vale, aquí hay una, una seguita Un par de cabeza Con la misma delante No estoy seguro, pero bueno Vale, todavía no hemos ido por abajo Así que vamos ahí Vamos a explorar por ahí A ver que pasa Efecto La miedecita te la pongo a coger Siiii Monedas Porto quiere Vale Otra vez esto macho El día que abran la boca Vamos Te van a dar un premio Nobel Me voy a ganar un tour Espérate, es que me pica la cabeza un poco A ver, me estoy arcando Vale, gracias por no abrir la boca Tío, de verdad Por favor Que clase de sufrimiento es este Vale, pues bien Se ve que si le traes a disparar No me ha ganado en la cabeza Si Vale tío Vale, habitación grande eh Eh, se corre este pongo Tu Fuera, ni un bicho Eh No hace Vale, hay que matar a estos de aquí Venga Estáis caen muertos Es que suena a ir por ahí peo o algo ¿Es este? Si Ponme Veinticinco manada vale Vamos a abrir aquí Que tengo bastante Vale Vale, voy a bajar esto de aquí What's all this? Oh A ver Me cago en todo Me cago en todo Otra vez Es 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 Oye Que mierda Y esto pa que Ah, sabe lo uso ahora tío Mira Toxic blast Toxic blast Esto no lo teníamos antes No se Y no ha subido el daño Si, vale Ah no, no lo ha subido, vale Vale, vamos a esta habitación Vale Ya hombre Ah vale, me puedo poner aquí la verdad No lo había pensado Guapísimo A ver Y si pongo el truplo Siiii WTF FUX Que es esto? Que es esto? Esa es mierda Chido Y algo todo raro Vale El boss está ahí arriba Ya vos No hay nada más que hacer Vale Megaman Contra este jugado es súper difícil macho No se, a mi me resulta difícil Que pago Ay Oh No se como activarlo En la esquina se supone que no te da No Creo que lo que hay que tener aquí es paciencia macho Ah Ah Dio Uy este, este boss no me gusta nada macho No Pero es este paunea mierda Mierda Ah Ah Cuanto me ha dado tio Voy a morir No 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 More 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 No No De la mierda le daño que tengo macho No deja de paunear tío ¡Ah! ¡Me morí! ¡No! ¡No! ¡Tenemos otra vida, creo! ¡Sí! ¡Con esto teníamos más vida! ¡No! ¡Ah! 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 ¡What the fuck! ¡Qué grito de ti! ¡Ah! ¡No! ¡Y justo lo mato! ¡Joder! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Dio! ¡Lo teníamos ya, macho! ¡Vale! ¡Voy hasta el siguiente! ¡Nos vemos! ¡Chao!